Mi gente, se viene un poquito de caramelo donde está mi niño Esas palmas arriba Tiene camino a casa A no me lo creo Quizá fue el destino Pero yo sí veo Muchas cosas pendientes Nunca veo suficiente Quiero volverte Y sé que tú también Me pones loco Cuando te mando fotos A nadie me respondo Te dejo el corazón roto Te gusta si te toco Yo te uno, yo te cuido Y si amanece y no te quedas No te morirás de estrellas Sabes que dicen que no lloro Sin miedo, otra vez me quiero comer No me importa confesarte que Cuando te pienso No hay falta hasta adelante Caramelo de chocolate Bebé, solo a ti te quiero comer No me importa confesarte que Junto por mi la noche Si tú me llevas, hermano Nunca se agrava en el verano Dime yo que es amor Que tú seas mío Si va yo te sigo Llegará septiembre Tú te quiero Y me pones loco Cuando te mando fotos A nadie me respondo Le recuerdo el corazón roto Te gusta si te toco Yo te lo mando Yo te cuido Y si amanece y no te quedas No te morirás de estrellas Sabes que dicen que no lloro Si entres, otra vez me quiero comer No me importa confesarte que Cuando te pienso Me faltas para la piel Caramelo de chocolate Bebé, solo a ti te quiero comer No me importa confesarte que Caramelo de chocolate ¡Woo!